Tengo tanto que agradecer Porque tengo un nuevo amanecer Por todo lo que he estado Por lo bueno y por lo malo Porque estoy enamorado Por las cosas hermosas que puedo tener Por la luz que a mi me di Y si estresas y alegrías Te doy gracias por la vida Veo la lluvia caer El sol que alumbra mis mañanas Si sigo es porque soy fiel Porque en ti descansa mi alma Tengo tanto que agradecer Porque tengo un nuevo amanecer Por todo lo que he estado Por lo bueno y por lo malo Porque estoy enamorado Por las cosas hermosas que puedo tener Por la luz que a mi me di Y si estresas y alegrías Te doy gracias por la vida Porque tengo un nuevo amanecer Por todo lo que he estado Por lo bueno y por lo malo Porque estoy enamorado Por las cosas hermosas que puedo tener Por la luz que a mi me di Y si estresas y alegrías Te doy gracias por la vida Se acabo Se acabo Y si te doy gracias por la luz que a mi me di Y si te doy gracias por la luz que a mi me di